Cabos, son las cuerdas de un barco. Nunca a bordo de un barco se denominara cuerda, siempre diremos cabo. Pueden ser de distintos tipos de materiales, poliéster, nylon, propileno, kevlar, etc. Diferentes partes de un cabo. El chicote es el extremo libre, el que no está amarrado. El firme es la longitud de un cabo entre dos chicotes, la parte principal, el que está sujeto. Y el seno es la curvatura que forma un cabo entre los dos extremos que lo sujetan, cuando no está templado, cuando no está con la tensión justa. Una gaza es una lazada en el extremo de un cabo uniendo el chicote con el firme mediante un nudo. Tomar vueltas a un cabo es dar a un cabo vueltas a un hábita o cornamusa o pasamanos. Noray es una pieza cilíndrica de hierro situada en un muelle y que sirve para atracar el barco. Un muerto es un bloque de cemento o hierro que está hundido en el fondo del mar y que va unido a un cabo o cable o cadena, sirviendo para fijar boyas o balizas a la superficie del mar. Una boya es una pieza flotante. Algunas de ellas sirven para amarrar los buques si están unidas a un muerto. Una baliza es una señal fija o flotante que sirve para indicar cosas en el mar, como por ejemplo entradas de los puertos, naufragios, etc. Las defensas son cújines protectores del costado del barco que sirven para evitar el roce con el muelle y otros barcos atracados. El bichero es un palo largo con un hierro de punta y un gancho que sirve para atracar, recoger cabos, guías, amarras, etc. El extremo del gancho se apoya en el muelle para separarse de este, ayudando al atraque o desatraque. Un remo es un objeto que sirve para mover una embarcación mediante esfuerzo manual. La pala es la parte más ancha del remo. La caña es la parte más larga, entre la pala y el luchadero. El luchadero es el espacio o pieza donde roza el remo con la regala. Y el guión es el espacio del remo donde se colocan las manos para abogar. El ancla es una pieza de hierro o de acero que sirve para sujetar al barco al fondo del mar y que va unido al barco mediante un cabo o cadena o cable. Hay varios tipos de ancla según su forma y agarre al fondo del mar. El ancla de arado sirve para un fondo de arena o fango. El ancla de ánfor, con dos brazos basculantes, tiene gran capacidad de agarre. Y el ancla de rezón tiene forma de paraguas con varios brazos o uñas. Sirve para barcos pequeños y para estar fondeados poco tiempo.